Vengo por tercera vez a esta distinguida Comisión de Constitución. La primera vez fue cuando la presidía la diputada señora Caro Cariola a pedir que se pongan tabla los proyectos de ley que yo he emocionado para cumplir con una promesa, fíjense, de la campaña del presidente Boric. Boric quiere que ninguna autoridad pudiese ganar más de 10 ingresos mínimos mensuales y habiendo muchos parlamentarios en esta mesa que estuvieron a favor de que fuera electo el presidente Boric, yo creo que sería bueno que ellos tuvieran en cuenta que yo lo que vengo a pedir es que se rebaje la dieta parlamentaria a los 10 ingresos mínimos mensuales, lo que equivale más o menos a rebajar nuestra dieta en 42, 43%, como para dar un ejemplo de austeridad y dar un ejemplo de que nosotros venimos de la política a servir y no servirnos y estando el país en la crisis que está sometida, agudizada por el mal manejo económico, político y social de este gobierno, creo que debiéramos nosotros ser los primeros en dar un paso adelante y dar un ejemplo. Son dos proyectos de ley, el número 15.521-07 y el 15.520-07 que persiguen lo mismo, que todas las autoridades partiendo por los parlamentarios tengamos un tope máximo de 10 ingresos mínimos mensuales y por eso, señor presidente, con todo respeto vengo a pedir que usted ponga en tabla este proyecto la veredad posible, lo vamos a votar en la comisión y después votarlo en sala para saber quién está del lado de la posición de los chilenos que hoy día están sufriendo el embate de la inflación, del embate del desempleo, del narcoterrorismo y del narcotráfico y de una situación económica desmedrada y que nosotros podamos con una sonrisa salir y decirle a los chilenos que nos estamos poniendo con ellos, nos estamos poniendo en su situación y que somos capaces de ser generosos porque a través de los impuestos que se recaude el Estado nos pagan a nosotros y nosotros queremos dar un buen uso a los impuestos. Así que, estimado presidente, esta es toda mi elocución. Tercera vez que vengo a pedir lo mismo, por favor, le pido poner a la vereda posible en tabla este proyecto. Muchas gracias, presidente.